Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Jorge y hoy vamos a conversar sobre la versatilidad que tenemos y hemos encontrado con los Rigid 360 de 4 pulgadas solamente de esa luz vamos a conversar hoy, tenemos 11 diferentes estilos de Rigid 360 de 4 pulgadas y hemos encontrado la forma de adaptarlos en plataformas, en bumpers, en bullbars, también en bumpers originales en la parte de los neblineros, entonces a través de este video les vamos a mostrar como los hemos instalado en diferentes estructuras de los carros e incluso los hemos instalado en motos y se ve demasiado chuzo así que vean lo que viene a continuación, lo que vamos a hacer primero es mostrarles lo que viene en la caja de cada uno de estos Rigid 360, en la caja podemos encontrar partes técnicas que no vamos a ir muy a detalle porque ya lo hemos comentado en otros videos, en la caja dice los lumens que tiene cada tipo de luz la luz que es diffuse, la drive y la spot, nosotros acá manejamos la drive y la spot esta por ejemplo es una color roja, de fondo rojo y es en spot eso quiere decir que esta tiene 3000 lumens, 3060 lumens y que viene en esta caja, vamos a ver, así vienen las lucecitas estas viene esta primera cajita que es donde vienen los LEDs vienen así, de esta manera entonces quedan así ya abiertos, vean que bonito este viene aquí con el número de serie para lo que es la garantía que es este, que viene en dos partes, vean que tiene este sello y tienen este otro sello y esta es la luz que viene desarmada viene desarmada porque en esta otra parte de la caja vienen todo lo que es las bases, la tornillería, los seguritos para los tornillos pequeños vienen varias arandelas, las tuercas viene una postalita de Rigid la parte de cómo registrarse en línea para lo de la garantía y como un brochure de lo que es cada cable las instrucciones de instalación todas las piezas parte por parte vean que bonito vean en este carro por ejemplo en esta estructura que es una plataforma decidimos instalar 8 aquí hay 8 luces Rigid 360 de 4 pulgadas como las que hemos estado hablando desde el principio estas son con el fondo en color ámbar y son spot vean que el tipo de lente es ese spot entonces en una plataforma como estas hemos colocado 6 luces hemos colocado 4 luces en este caso hay 8 luces hemos visto casos en donde el carro o el techo es tan ancho que obviamente la estructura es un poquito más ancha y permite poner 10 luces de estas nosotros en el SEMA de hecho vimos un Ford Bronco que tenía 10 de estas en la plataforma de techo entonces esta es la primera forma que nosotros ofrecemos acá instalar los Rigid 360 en la plataforma se pueden instalar 2, 4, 6, 8 y hasta 10 depende nada más de cuántos quieran que instalemos acá pero vean que chuzo que se ve con 8 luces Rigid 360 esta es otra opción que les ofrecemos con los Rigid 360 que es instalarlo en el bumper original de los carros este Jimny es de la versión más alta que hay acá en Costa Rica e incluye ya los neblineros que traen de Suzuki nosotros los quitamos hicimos una estructura detrás de este bumper para poder colocar la base del Rigid 360 y vean que bonito que se ve ahí instalado en el bumper original del Suzuki Jimny esta opción les gusta mucho a los clientes porque no cambia el aspecto del frente del carro ni hay que instalar un portalógenos o tampoco hay que instalar una canasta esto lo hemos instalado en sedanes en carros como este Jimny lo hemos instalado en Audis lo hemos instalado en Mitsubishi Outlander lo hemos instalado en unos Suzuki Gran Vitara y todos esos clientes de hecho vamos a poner aquí en los comentarios o aquí vamos a poner una sección donde la gente nos ha dado su opinión acerca del buen rendimiento que tienen estas luces y lo bueno de esto es que podemos usar como este cliente que lo puso en color blanco y recuerden que hay otras opciones en Rigid 360 entonces se pueden utilizar para mejorar la neblina esto es súper súper importante porque el carro le va a dar otra utilidad con estas luces y se ven demasiado chivas vean acá tenemos el Juancho al Juancho le hemos puesto también Rigid 360 de 4 pulgadas y vamos a ver ahora dos opciones más de las que se pueden utilizar estas Rigid 360 la segunda es acá en un bumper vean que acá en la parte frontal de Juancho tenemos estas estas son de hecho en color blanco pero las tenemos con los protectores ámbar los cobertores de estos ámbar para que emitan ya la luz color ámbar entonces esta es la segunda opción o más bien la tercera opción porque ya vimos la plataforma vimos en un bumper original como fue en el Jimny y esto en el bumper frontal o bumper metálico la otra forma es esta véanlo acá encima de la tapa del motor vean que bonito que quedan en este carro quedan como bastante ocultos pero en otros carros como en una Prado por ejemplo lo hemos instalado en las puras bases para la tapa este carro que es un carro ya con varios años un viejito se ve bastante bien estas luces y hablando de viejitos vean lo que nos acaba de llegar para trabajar en otra cosa que no es relacionada con la Rigid pero vale la pena mostrarles este carro este es un Chevrolet Bel Air año 1955 este es motor V8 nos estaba contando el cliente que este es único en el país porque los que entraron de agencia en el país son dos puertas y este tiene cuatro puertas entonces el cliente dice que los que trajo a la agencia eran solamente dos puertas y este entró al país rodando y el cliente lo persiguió desde New York entonces venía desde New York este carro lo trajeron rodado desde Estados Unidos entró por Nicaragua obviamente llegó a Costa Rica y es el único Bel Air cuatro puertas del país este carro era color rojo y en el año 99 el cliente lo pintó de este color turquesa así que ya tiene más de 22 años esta pintura pero vean que chuzo vamos a hacerles unos trabajos de cambiar las tijeretas pero gracias a Dios tenemos oportunidades de tener carros como estos demasiado chuzo este Bel Air vean aquí les vamos a mostrar otra forma de instalar las luces Rigid 360 de 4 pulgadas en esta moto esta es una BMW la R1250 la Triple Black a esta moto le mandamos a traer estas bases estas bases son específicas para la moto y logramos instalar las luces en esta moto también le instalamos las tapitas estas que son color ámbar o amarillo y entonces la Rigid queda ahí instalada entonces vamos a tener la luz ámbar como en aquel lado la luz blanca como en este lado y si las apagamos que el botón está acá podemos ver que estas tienen el fondo de luz en color ámbar esta moto como tiene ahí ciertos detalles en amarillo o en ámbar combina demasiado bien con el ámbar de la Rigid 360 y vean que bonito que quedan las dos con la tapita esta o el cobertor este demasiado chuzo se ve y ya aquí les mostramos otra opción que se puede utilizar para la Rigid 360 este es el último carro que les vamos a mostrar este carro es un Mitsubishi ASX 2019 y vean en el bumper original también le instalamos los Rigid 360 este carro es color azul instalamos unos Rigid 360 con el fondo en color azul vean que bonito estos son también los spots que emiten luz blanca entonces vean lo voy a encender para que lo puedan notar ahí en este carro ahí están encendidos y como ya vieron son con el fondo en color azul queda demasiado chuzo ya vimos varios estilos lo vimos en motos lo vimos en un Jimny lo vimos en un carro viejo que no tiene una computadora sofisticada pero si podemos montar las luces el Rigid lo vimos en este carro lo vimos en el Tacoma lo vimos ya también bueno en un sinfín de opciones esas no son todas las opciones pueden existir muchísimas más opciones es lo que se pueda adaptar para poder instalar estas luces entonces son de 4 pulgadas son redondas el requisito que necesitamos es que el hueco original del carro sea también redondo y esté viendo hacia el frente porque hay algunos carros que tienen este hueco redondo pero está viendo hacia los lados o hacia abajo un poquito y entonces ahí cuesta mucho hacer la adaptación nosotros hacemos la adaptación por aparte al costo de las luces pero lo hemos logrado como ya vieron a lo largo de este video en muchísimos vehículos esperamos que les haya gustado este tipo de videos para explicarles más o menos las diferentes opciones que tenemos en las diferentes luces y recuerden suscribirse a nuestro canal cualquier duda pregunta queja o sugerencia está en la sección de comentarios para que lo comenten ahí y nos lo dejen saber así que ¡Pura vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!